¡Todo listo ya! ¡Sí, señor! Escalapa de Juárez, Puebla Después de un largo tiempo de ausencia, ¡sí, señor! Para dos años, dos añotes, de no pisar tierras toluqueñas Hoy regresamos, especialmente, el grandioso aniversario de los cristianos Ellos son, la Versomanía, ¡sí, señor! Por la presencia estelar, Armando Morales ¡Sonido! ¡Yeah! ¡Maya! ¡Sí, señor! Por la supracción dos mil diecinueve La presencia de sonido ¡Adicción! ¡Sonido con bola! ¡Basterboy! Y esta noche, tu amigo que te habla y te saluda al más poderoso ¡Sonido! El más poderoso ¡Todo listo ya! ¡Sí, señor! Vamos a dar inicios, amigos nuestros Esta es la producción de sonido ya para allá ¡Así, licencio! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡ veros! ¡De años atrás, Dios me los bendiga! ¡La mano de Puebla, cosnuca, tlaxcala! ¡Eh, eh, 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 ah! ¡Sí, señor! ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Sí, señor! Y donde está la banda poderosa Arriba la mano Esta noche Todo listo ya Gracias Tenemos bastantes saludos Gracias a la vida llena Dios me los bendiga A los angelitos del WEPA Esta noche el famoso Moy El Noel Toda la banda de Puebla y Tazcala En la Cholita Vámonos con la presentación En 3, 2, 1 agradeciendo A sonido Yamaya Dios me los bendiga A todo su cuerpo técnico Aquí iniciamos Cuando te decían Que no podías Esta noche ya nos acompañan Primos fantasmitas En un viajino Todas las criaturas Yaman ya si señor Que todo estaba en tu contra Arriba la dicciomanía Si señor El más poderoso Volteas De regreso Y estás encima del éxito El más poderoso a Toluca Si señor Famoso Todo listo ya Más allá de los sueños De lo inalcanzable Una leyenda se forja Famoso Y aquí es donde se motiva La banda Papá Correguitos de guerra Eh, eh Con la mamarriba Si eres poderoso Con la mamarriba Si eres poderoso Huepa Tu ropa adelante Nunca más atrás Sonido famoso Llama a tocar Familia poderosa Llama a gritar Huepa 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 El más poderoso Cumbia Hace pocos años Se confirma esta supremacía Y toda su grandeza Si señor Y honesto la bandota de Toluca Hemos experimentado lo mejor de lo mejor Ser parte de la familia sonidera Internacionalmente reconocido Como dice la banda Con la mamarriba Si eres poderoso Presentamos al mejor exponente De la música poderosa Jaime Guzmán Velasco Famoso Si señor El más poderoso Vamos a dar el dicho aniversario A la versomanía Dios me los bendiga Ha llegado el momento De disfrutar De nuestro equipo de sonido El audio La iluminación Y la pantalla de video De sonidos de maya Si señor El más poderoso Esa noche la versomanía Famoso Amoso Mixer Ángel Jaime Guzmán Demuestra nuestro poder ¡Que se escuche el guito de guerra papá! Esta noche con Lucas Una familia poderosa La verga compa Esta noche le gran aniversario Toda la famosa versomanía Y ahora sí que se escuche el guito de guerra papá Puro pa' delante Mujer a atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a quitar ¡Wueta! 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 Y ahora sí que se motive Al estilo ¡Wueta! 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 Esta noche con la famosa Chela, henita y toda la mano bón-tó-tó-tó-tó-tó! ¡Wueta! Esta noche para la canción sanidera mamá En mamá Echa las panditas de Tendidos Échale famosazo Pu regulations Acá va a bailar angelitos del laberno, el famoso buen contigo, que se motiva la bailota, como se motiva, esta noche la llegaron, esos timbalitos locos, esos timbalitos, todos locos, sabroso, este noche te regreso, todas mis criaturas de maya. Al estilo de Armando Morales, todas las criaturas de maya, sabroso, este noche te regreso, todos locos, sabroso, 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 sabroso. Al estilo de Armando Morales, todas las criaturas de maya, sabroso, 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 sabroso. Esta noche para aquí bailar conmigo, la famosa chela chavita, famososa, y en el éxito famoso. Y como ustedes ven y nos encontró, esta noche el angelito, de pequeña forma y ese don gato, venga amigo gato, contigo, contigo, fan, 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 fan. Y ahora sí que somos tíbe, al estilo poderoso. Todas las famosas, juezas, M, T, todas las van, to, 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 eh, 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 eh. Y con la mano arriba, si eres poderoso, con la mano arriba, si eres poderoso, buena, 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 buena. Y como se motiva toda la versomanía.